¿Qué le hiciste más, hijo de puta? Lo que se tenía que hacer. ¡Lo que tenía que hacer! ¡Eh! ¡Lo que tenía que hacer! Si usted tiene problemas, se vuelven nuestros problemas. Y si usted comete un solo error, nos arrastra a todos. No eres nada. ¡Nada! Es una manipuladora. O la ignoras, o la matas. ¡Gracias!